Una trampa de corrupción, aseguró que vive Angie Godoy, venezolana a quien le arrebataron la custodia de su hijo de 5 años en menos de 48 horas. El papá de mi hijo es Camilo Crespo, mejor conocido por muchísima gente como la hija de Nicolás Maduro. Así lo llaman, así le dice todo el mundo. Es una persona que ha tenido muchos cargos políticos, públicos. Trabajó con Nicolás Maduro en la Cancillería, en la Asamblea Nacional, entidades financieras. Bueno, he tenido varios cargos. Él es una persona desalmada, mala. Es un ser humano que no tiene corazón. Él es un ser humano malo, 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 que ve el sufrimiento de mi hijo y no le importa. A él no le gustaría. A él no le hubiese gustado haber crecido su mamá. En entrevista para Caragota Digital, Angie Godoy narró de qué manera le quitaron su hijo. Fue madre soltera durante varios años y el padre apareció al tiempo, exigiendo una prueba de paternidad, a la cual accedió y salió positiva. El padre se llama Camilo Ernesto Rivero, quien en menos de 48 horas inició un proceso de modificación de custodia, valiéndose de todas las influencias. ¿Qué te dijo tu hijo en ese momento? Lloraba, gritaba, suplicaba que no lo dejara, que por favor no lo apartaran de mamá, que por favor no lo separaran de mamá. Esto es difícil. Mi hijo no entiende lo que está pasando. Mi hijo no sabe por qué lo están separando de mí. Mi hijo piensa que es que se está portando mal y que por eso lo están separando de mamá. Mi hijo me dice, mamá, yo me voy a cortar bien, no me entregues. Después de 10 días de secuestro aproximadamente, una hora en la puerta de su edificio sentada en el piso. Eran momentos desgarradores. Sentada en una heladería y siempre vigilada por él, como si yo fuese una delincuente. Una persona que ha estado con su hijo toda la vida, una mujer que se ha dedicado única y exclusivamente a su bebé, tiene que estar con una delincuente viendo a su hijo sentada en el piso durante una hora, porque el padre tiene poder aquí en Venezuela. Con una familia que no es de él, porque se la pasa con escolta, con nana, con maestra psicopedagoga, pero no con su papá. Se la pasa con su madrastra, pero no con su papá. Ni con su mamá. Ni con su mamá, obviamente. Tiene muchos contactos, tiene muchísimos amigos, muchísimo dinero. Y obviamente están 100% parcializados con él. 100% Un documento donde dice que si yo cedo la custodia de mi hijo, en 24 horas tengo una casa y un carro. Mi hijo no se vende. Mi hijo no es una casa y un carro. Esta madre mandó un mensaje a la justicia venezolana, a Camilo Crespo y sobre todo a su hijo. Mamá sigue luchando, mamá lucha todos los días. Mamá no va a caer, mamá no va a desmayar. Mamá sigue, mamá va a seguir, va a seguir y va a seguir. Y que me maten si quieren. Pero yo no voy a decaer hasta que yo no te recupere, hijo. No será hoy, no será mañana, no será pasado. Pero hasta que yo no te recupere, hijo, yo no voy a estar tranquila. Eres mi vida. Y como te lo digo todos los días, ponte la mano en el corazón y con cada latido que tú sientas, ese es mamá que te está amando, ese es mamá que te está queriendo, ese es mamá que te está pensando. Estoy desesperada. Desesperada. Pero no decaigo. No decaigo. Aquí sigo, hijo, firme. En pie de lucha. Porque yo te voy a recuperar. Yo sé que yo lo voy a recuperar. Yo tengo fe de que yo lo voy a recuperar. Yo lo voy a recuperar. Ayúdame. Ayúdame, por favor, todo lo que pueda. Por favor. Ayúdame, por favor, todo lo que pueda. Ayúdame, por favor, todo lo que pueda. Gracias.